Soy Chuchi. Yo me vivo con mi hermana, con mi sovina, yo y mi cuñado en cada hora. ¿Y estos días de cuarentena? ¿Qué haces? ¿Te quedas en casa? Sí. ¿Y por qué te quedas en casa? Porque hay muchos virus. ¿Y qué estás haciendo estos días? Ah, muy buena pregunta, sí. Hago mis cosas. ¿Y ayudas en casa? Sí. ¿Qué haces? Poner el mantel y también ponlo los manteles para ser una. Y es que luego limpio los manteles. Luego, eh, ponlo, no, quito los, 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 el saludo indirecto era las vajillas. Y la oro con la limpieza. Limpio, la, la, normalmente mi habitación. Normalmente, dos habitaciones, entre la mía y la miembro humana. Hago ejercicios también. ¿Y hablas con tus amigos o tu familia? Y hablo con mi familia. Y también, normalmente, pues hablo con mis compañeros también. Y, y hago unos ánimos, pues también. Y, y, y afelitarme esos copernos sobre ellos. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Con tus amigos, tus compañeros. Los amigos del negocio, pues también. ¿Qué haces por ellos? Yo, yo, yo hago yo por ellos que tengan mucho ánimo. Con ese ánimo, los alay, y, 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 y que te pongas con la música y que te alimes. Y muchos meses, mi, mi, pa' ti. Menos, menos, menos días, a todos, nosotros. Saludos pa' todos. Gracias. A las ocho, con lo que hago, es, a, 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 a por, a por ir. Y luego tocar el tángulo y la caja china. ¿Por qué aplaudes? Pues por la, por la de más. Y, y luego al baile, en el patio. Y, y luego al baile, en el patio. ¡Gracias!